Antes de que venga el ejército de las armys a atacarme, bardearme y dejar su dislike déjenme decirles una cosa estos no son los peores test de BTS porque yo soy un hater de la banda o porque tengo algo en contra del kpop no flayé en cualquiera quédate a ver este video y averigua por qué estos son los pe... una cagada, los test de esta poronga un asco cada vez que hago un video de BTS uso la misma canción poronga pero en otra versión, pero es que la amo, me encanta Muy buenas chicos, bienvenidos otra vez a un nuevo video ¿Cómo están mis queridas ballenitas en pañales? Espero que todo se encuentre bien, en su lugar, en tiempo y forma como corresponde En el día de la fecha, en esta ocasión les traigo nuevamente algunos test de BTS pero con una pequeña vuelta de rosca con un pequeño cambio seas o no fanático del kpop mejor dicho, sepas o no lo que es BTS pasa que yo después de tantos años soy un experto es una banda de kpop, un género musical En fin, te puedo garantizar que este video te va a sacar no solamente una sino infinidad de risas y carcajadas Vamos a aclarar algunas cosas desde el principio desde el beginning No soy fan de BTS, no soy fan del kpop no es una música que consuma diariamente lo cual no significa que odie el kpop o que odie a BTS Nada que ver, estoy en una posición neutral Como muchos ya sabrán, yo me considero, me he de hecho autoproclamado El rey de Mystic, el capo, el kpopper army number one of the world O sea que soy el que más sabe de esta banda Si vos te crees fanático, te crees fanática The champion here is here Como muchos de ustedes me piden a diario que haga un nuevo video de kpop Me senté a pensar que polonga podía hacer porque ya adiviné los miembros Se hice algunos test Es entonces cuando navegando un poquito por la web Me encontré con algunos test que No, no deberían ser test porque son un Un veneno Es un asco Son test de porquería Porque no tienen ninguna razón de ser Ningún fundamento lógico ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué canción de BTS eres? O sea, hay un test que me dice ¿Qué canción soy? Sacate un poco la remera ARMY que tenés puesta ahora Y seme objetiva, seme objetivo Es un test de lo gente Es como que salga un test que diga ¿Qué video de Pasti eres? ¿Qué? Obviamente vamos a hacer este test Que no te quede ni la menor duda ¿Eres un gran fan de la banda de kpop BTS? ¿También conocidos como los Bangtan Boys? Este grupo surcoreano de Hip Hop Está triunfando en medio mundo Y ahora gracias a nuestro test Podrás adivinar qué canción de BTS eres De acuerdo a tu personalidad ¿Estás preparado para saberlo? No La verdad que no me creo mentalmente preparado Capacitado No lo estoy ¿Cuál es o era tu materia favorita en la escuela? Claramente esto es trascendente Para saber qué canción soy Estudios sociales ¿Qué es eso? La escuela El almuerzo Yo no almorzaba en la escuela Iba en una escuela de media jornada No, no, no almorzaba Creo que mi favorita era Inglés Solamente porque las otras no me gustan ¿Cuál serían unas vacaciones ideales para ti? ¿Tu cama? ¿Qué? Vamos con Los Ángeles Porque dices el E3 Hay videojuegos Me gusta ¿Cuál ha sido tu álbum favorito? Debería conocer aunque sea un álbum No es el caso Lo voy a pronunciar Hoy rulo 8,2 Wings School Luba Fair Dark and Wild The Most Beautiful Moment in Life Part 1 The Most Beautiful Ay, qué hijos de puta Pero ¿Por qué este es Part 1 Y este es Young Forever? Bueno, no tengo idea Voy con Dark and Wild Porque suena Suena a salvaje ¿Cuál estilo de fi... ¿De qué? Estilo de filtreo ¿Qué carajo es estilo de filtreo? No entiendo Filtreo ¿Los conoces? ¿Eres tú mismo y sabes que naturalmente caerán ante ti? ¿Te demuestras tus talentos? ¿Qué es esta mierda? ¿Te haces un guiño y lanzas una sonrisa? Lo... ¿Qué me la pongo acá? No sé qué es esto Bueno, voy a ser yo mismo Y voy a saber que naturalmente van a caer ante mi... Pongámosle Estás en una crisis ¿Qué haces? ¿Lloro? ¿Pataleo? ¿Y salgo corriendo? Cálmate No puede ser un problema tan grave ¿Piensas estratégicamente cómo resolverlo? ¿Evitarlo? A toda costa ¿Llorar con mi mejor amigo? Yo lloro solo No necesito amigos para llorar Repetidamente decirte a ti mismo qué pasará Te sientas con tus pensamientos y dejas que la situación pase Esto es relevante para saber qué canción soy Qué estupidez Cálmate No puede ser un problema tan grave Seamos positivos Elige tu imagen grupal favorita Pero si es la misma poronga Es la misma verga Pero voy con... Con esta Donde están dorm... Se durmieron No sé qué pasó acá ¿Cuál es la primera cosa que notas sobre alguien? Cuerpo, sonrisa, sentido de la moda, voz, nivel de energía ¿Cómo verga siento el nivel de energía de alguien apenas lo veo? Espe... Espe... Voy con la sonrisa Una buena sonrisa es algo importante en una persona Ay, man ¿Quién es este? Un BTS El último samurái ¿Cuál es tu tío? ¿Cuál es tu trama de K-drama favorito? ¿Ah? ¿K-drama? ¿Qué es un K-drama? Posiblemente toda persona que esté viendo este video Sepa más de esto que yo Así que les voy a pedir encarecidamente Que me dejen abajo en los comentarios Las respuestas a mis incertidumbres Como por ejemplo el K-drama ¿Qué es el K-drama? A ver, trama favorita Son todas una garcha Un encuentro con un niño rico mimado ¿Qué? Me quedo con la muerte misteriosa La menos cursi de todas ¿Cuál es tu bebida de elección? ¿Café? ¿Agua? ¿Vino? ¿Soda? ¿Lebidas deportivas? ¿Té? Soda Una gaseosilla no viene mal ¿Cuál característica es la que buscas más en una persona? Lógica, aventura, positivismo, confesos y seriedad, honestidad Positivismo No me gusta la gente, negativ Vamos para adelante Vamos siempre al top Calculandi Ah, calculati Calculatin ¿Cuál será mi canción? Que sea Boy with love Boy with love Boy with love Cypher Pt3 ¿Qué? ¿Esto es una canción? Tú eres Cypher Pt3 Porque tú simplemente te sumerges en tu swag También aprecias ver los significados profundos de las cosas Y prefieres derramar tu alma a través del arte Hay más de ti de lo que se conoce Quiero escuchar esta canción, por favor Bueno ¿Podría haber sido peor? ¿Te pareció un buen test o te pareció un test del ojete? Si te pareció un test del ojete Esperá a que veas esto Test ¿Cómo reaccionaría John Cox si lo besa? Este es un test para saber cómo reaccionaría uno de los Uno de los miembros de la banda Si yo lo beso Es decir, lo agarro, lo beso A ver ¿Cómo reacciona? ¿Me golpea? ¿Me devuelve el beso? ¿Terminamos haciendo niki-niki? ¿Y por qué con John Cox? ¿Y por qué no con otro? ¿Por qué no lo pones a Rap Monster, a B o a Suga? Eh, vea Como se de grupo, eh Ok, a ver cómo es esto ¿Qué es lo que más te gusta de John Cox? ¿Sonrisa, ojos o su voz? ¿Sonrisa, ojos? No sé cómo habla, así que no lo sé Pero... Me quedo con sus ojos ¿Qué película te gustaría ir a ver al cine con John Cox? ¿De terror? ¿De romance o de acción? Soy fan de las pelis de terror Así que, cagate hasta las patas, negro Si usaran un... Otra vez, ¿qué es esto? Un... ¿Qué color sería? ¿Qué verga es un cupo outfit? ¿Qué color serían? Rosa, negro, verde y gris Negro y azul ¿Negro y azul? ¿Creo yo? ¿Cómo te le declararías? Formalmente Directamente hablando con él Con una carta Con una... ¡Con una canción! El tipo caía una serenata Oh, John Cook Yo te amo Dame besitos, negro Cagulo que directamente hablando con él Nada de cursilería ¿Qué, qué, qué carta? ¿Qué, qué siglo estoy? ¿Le mando un whatsapp? Changu Dame pelota Quiero acción Si John Cook Te agarrara la mano Me voy a reír de todas las preguntas, man ¿Cómo reaccionarías? Lo abra... Le da la mano Dame una... Te echarías a correr Onda del cagazo Me tomo el palo Te sonrojarías Yo creo que me he echado... Me voy a la mierda No me ves más la cara ¿Qué comida coreana le prepararías a John Cook? Desde ya no sé qué es cada una de estas comidas Supongo que ustedes tampoco Así que a medida que las nombremos Les voy a dejar una pequeña imagen Para que sepamos de qué carajo estamos hablando Habche Habchamion ¿Qué? ¿Cómo es eso? Bueno, todas parecen comida de rata La única que más o menos zafa Que parece un guisito tranqui Es el Lo voy con ese ¿Qué le pedirías a Cookie? Cookie Right ¿Qué te enseñara? ¿A cantar? ¿A dibujar? ¿O a bailar? Me gusta cómo bailan estos pibes Así que enseñame a bailar Porque tienen movimientos con flow ¿Qué plan le propondrías de fin de semana a John Cook? Alias el Cookie ¿Ir al cine? ¿Ir a un club nocturno a bailar un rato? ¿Quedarse en casa a hacer una cena? Soy pelifan Así que John Cookie Vamos al cine Vamos con la respuesta ¿Cómo reaccionaría este men? Y después del cine yo Mua Muaquis Bebito Tímido Es un chico que demuestra sus sentimientos Y le da miedo salir lástima Si siente algo por ti Es seguro que te buscará Pero le da mucha pena Que tomes el control de la relación Ya que su cariño por ti Es muy De verdad Yo pregunto De bien ¿No? Pregunto bien Con respecto Hay gente que de verdad hace esto Esperando una respuesta Una respuesta que los llene Onda deseando que John Cook les diga Ah Changa La verdad que Como me caso El siguiente test No No es un test Es Es No sé qué es Test psicológico que realizó BTS Hoy les traigo una información Recién salida del horno Y Y Que es sobre un test psicológico Que realizó BTS Los significados estarán en la parte final No sé qué esperar de esto ya Pero Vamos Démosle John Cook Cielo Arena Lluvia Mar ¿Qué? Ramonster Cielo Padre Lluvia Bi ¿Qué verga es esto? Luna Bang Si Si Yuk Pd ¿Qué mierda es esto? Sugar Cielo Padre Arena Pd Pd ¿Qué son estas cosas? Las respuestas fueron dadas Según la persona A quien relacionaban con la palabra dada Significado Cielo Una persona que te gusta Arena Una persona a la que tú le gustas ¿Qué cochinada? O sea A ver si entendí bien Cielo es una persona que te gusta Es decir Una persona que le gusta A ese miembro de BTS Por ejemplo A Jin El cielo es Su padre A Jin le gusta su padre Ay Dios Arena Es una persona a la que tú le gustas Es decir A esa persona le gusta Ese miembro de BTS Por ejemplo El hermano menor De Bi Le gusta Bi Qué horror Y por supuesto Este video no podía terminar Sin un pequeño test De adivina el miembro De BTS En este caso Basándonos en solamente Una parte del cuerpo Test Reconoce a los chicos de BTS Por su sonrisa Yo Acá Entrego el ojetaxo No lo reconozco Acá la completa Y ahora les veo la sonrisa Yo tengo que saber Quién verga es Ok Ustedes en los comentarios Pueden participar libremente Espero que les vaya Mejor que a mí Este es Va a ser toda la manchancha Esto Se va a ser Tratativo de tirar uno Sugar papá Ahí me equivoqué Este es De verdad hay gente Que puede saber esto Jacob Ahora sí Este sí lo sé Este sí lo sé En tu cara Rap Monster Rap Monster Para mí es rico Que es realmente Diferente Porque tiene cara Más larga Una boca Más así Este es Este O de cuatro Dos de cuatro Este es Ah que es sucio Me puso Rap Monster Que hijo de puta Para Este 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 es Rap Monster De nuevo Si ¿Chin? Que hay no Esto está mal Esto está mal Este Solamente veo dientes Y carne Acá Que Está ahí Un Ahí al lado Que hijo de puta Vos sos Jimin No puedo emocionarme Tanto por esta mierda Este es Sugar Claramente No J-Hope La puta madre Te ha puesto una suscripción Tuya A que este es Sugar Pero no lo voy a poner Porque mi instinto Dice que no Pero mira Te suscribís igual Este Ay que boquita pequeñita Sugar Ahora sí Suscríbanse todos Vamos Este es Rap Monster De nuevo No Era otro Este ¿Quién carajo es? Taiyun J-Hope ¿Cuántos adiviné? Tres Y el último Si Concentrate Pasty Concentrate Este tiene Tiene que ser el tuyo Por favor Este es Taiyun Oh No lo puedo creer 5 de 14 Soy un army de plata Quizá te confundiste un poco Pero lo hiciste muy bien Ahora sí Quedó demostrado Que son test del orto Like por sí Porque claramente son Una garcha Si el video te gustó Si te divertiste Por favor no dudes en suscribirte Y activar la campanita Para enterarte de cada vez Que subimos un nuevo video Seguime también en mis redes sociales Instagram y Twitter Ya que por mis redes Chablamos un montonazo Y te veo mucho Subo muchas historias Síganme vamos Nosotros chicos Nos vamos a reencontrar Posiblemente este próximo lunes En un nuevo video Así que hasta entonces Recuerden Portarse bien Hagan la tarea Coman vegetales Y este tiro Es por todas las armies Del mundo Hasta la próxima Chau Chau